Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EstresCreativo.com Y bueno, mi nombre es Lidia Zúñiga Muchos han de preguntar por qué cambié el nombre Y la verdad es que quería un nombre más corto Y bueno, en la ayuda de todos en mi casa, pues, me echaron la mano Y después me dejaron un logo, me estoy enviando también Y tengo sitio nuevo para que vayan y lo visiten Que es EstresCreativo.com Y bueno, el día de hoy voy a presentarles un video O mejor dicho, dos videos Donde voy a aprovechar de cómo pueden utilizar O reutilizar las cartas de la lotería Y bueno, aquí les estoy mostrando Este es uno de las pulseras que hice Que aquí está Esta es otra Que también la hice Esta es súper sencilla Son cosas que pueden hacer súper fáciles Y esta igual Y los aretes, que también mi pequeña Vente Bueno, los está usando Y hola Bueno, aquí están sus aretitos También Daniela Pero Daniela está muy ocupada viendo videos Así que, bueno, no se vayan Sin antes suscribirse Calificar este video Comentar Y pasar a mi sitio en internet Que es EstresCreativo.com Muchísimas gracias Y comenzamos Bueno, lo que vamos a necesitar Para las pulseras Lo siguiente Bueno, aquí está esta Esta es muy fácil Bueno, a mí se me facilita Porque yo sé crochet Pero si no saben Igual pueden utilizar una cadenita Pueden ir a comprarla Yo las vi en Walmart Como en 3 dólares Pero pues es como de 40 pulgadas Más o menos Y bueno, ustedes ya deciden Yo, como les digo Yo tengo material Me las ingenio un poquito Para ver qué es lo que puedo hacer Y para no estar comprando tanto material Utilizar lo que ya tengo ¿Ok? Bueno, para esta Tenía aquí un alambre Que es para bisutería Y es con el que hice la cadenita Y ya nada más La uní O la amarré Con hilo de este Que es elástico Para hacer También Lo que es bisutería Oye, más bien bisutería De fantasía Bueno, yo tenía por aquí este Esta es otra pulsera Que les voy a decir Que es otra De las que hice Y bueno La manera de hacer esta Como lo vieron En el video anterior De las cartitas Aquí voy a hacer una Más o menos rapidita Para decirles lo básico Más que nada Más que nada Sí Y bueno Así esta va a quedar Se arrucha aquí Se agarra El elástico Que le puse Es lo que me permite Que me la pueda poner Y así queda A mí me parece Pues bonita Muy Acorde a lo que es La festividad Y bueno Vamos a traerla aquí Entonces Estas Manualidades Que les voy a presentar Más que nada Son rápidas De que quieren festejar O se quieren ir al grito O quieren no sé Un evento En la escuela El trabajo O donde sea Y algo para que lo saque De apuro Pues bueno Aquí está la idea Y ustedes ya sabrán Si la aplica Y bueno Para hacer la cadena Lo que vamos a utilizar Es el alambre De bisutería No sé el número Ni la medida Yo porque ahí lo tenía Y se me ocurrió hacerlo Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer El primer nudo Y lo voy a amarrar De esta manera Nada más vamos a darle vuelta ¿Se parece? Ok Entonces A partir de aquí Ya vamos a empezar A tejer Vamos a darle aquí Una vueltita Nada más Vamos a sacar un poco De alambre Y vamos a empezar A tejer Esto Es cuestión De mucha paciencia Si quieren Pero en realidad Se hace fácil Nada más Es pasar el hilo De un lado Hacia otro Con el gancho Ustedes deciden Que tan grueso O larga La cadena Quieren Es cuestión De práctica Ya nada más Vamos haciendo esto Hasta lograr El tamaño Que nosotros queremos De la cadena Pueden hacer Los eslabones Digámoslo así O los puntos a crochet Del tamaño Que ustedes quieran Igual lo pueden hacer Doble O sencillo Ya nada más Ustedes van viendo Y así va a ir quedando Cuando ya terminamos Nuestra vuelta Vamos a poner Las decoraciones De Este De las tarjetitas Que teníamos De la lotería Y igual Unos bits Aquí agregué De la siguiente manera Les voy a enseñar Que vamos a tomar Lo que es Nuestra Hilo Bueno El alambre Perdón Y ya solamente Vamos A meterlo Así Para meterla Pueden hacer De dos maneras Pueden hacerlo De esta manera Aquí nada más Vamos a ir torciendo Y ya nada más Vamos a encajar Aquí En nuestra pulsera Y vamos a ir enrollando Hasta que quede Y ahí va a quedar ¿Ok? Ya va a quedar ahí nuestra tarjetita Igual vamos a decorarla Todo alrededor Y para hacer los bits Con las cuentas Perdón Vamos a agarrar Un cable más o menos grande Que serán como dos pulgadas Y vamos primero A tomar el color Que ustedes quieran Para comenzar En este caso voy a empezar Con el blanco No necesariamente Tiene que ser el color Que es la bandera Verde, blanco y rojo No Pueden combinar los colores Rojo, blanco, verde Verde, verde, rojo Como quieran Lo importante es no perder La gama de colores Y ahí Y ahí Vamos a introducir aquí Nuestro bit O nuestra cuenta Y nada más Vamos a enrollar así ¿Ok? Y vamos a meter Los otros colores En este caso voy a hacer Un blanco Verde Y rojo ¿Ok? Y vamos A colocarlo aquí De aquí Así Bueno Es la ventaja De este Alambre Que es muy flexible Y bueno Se ve bonita Primera opción Ahora pasemos A la segunda Que tenemos aquí Los bits Ya los agarramos aquí Bueno Mi hija me estaba ayudando Pero me dejó muy largo aquí Y lo que vamos a hacer Solamente Alternar Alternar El verde, blanco Y el rojo Lo que tiene la bisutería Es de que Como es demasiado Un poco entretenida Pues sí vale la pena Que se tome su tiempo Una vez que hicimos esto Vamos A cerrarla Lo mejor posible Que no quede tan abierta Tampoco tan apretada Porque se va a saber muy fea Hay que darle dos o tres nudos Para que Este resistente Y cortamos Ahora bien Ya tenemos así La pulsera Lo que podemos hacer Es agregarle Más tarjetitas Eso es cuestión de gusto Si ustedes desean Ya nada más Lo pueden hacer Con solamente El hilo O pueden hacerlo Con Permítanme O lo pueden hacer Nada más Con el alambre Como ustedes ya gusten Ok La misma técnica Vamos a meter El alambre Vamos a torcerlo Y vamos a dejar Que cuelgue Es más fácil Con el alambre Les menciono Porque la verdad Es más moldeable Entonces vamos a hacer aquí Vamos a agarrar la mitad Vamos a torcer muy bien Este que queda El piquito Pues con las pinzas Vamos a doblarlo Lo mejor posible Y una vez que está doblado Entonces ya Ya ven Si se ve ahí poco Bueno ya lo pueden hacer así Pueden agregarle más O pueden ponerle otro Los que ustedes gusten Así que bueno Esa es otra de las ideas La tercera y última Es la siguiente Vamos a utilizar Vamos a utilizar una aguja Estambrera Y nuestro hilo Para pulsera Existe de diferente grosor No sé cómo le llame Si es calibre O no La verdad no sé Pero este es muy grueso Hay otro que es muy delgadito Otro es rígido Y bueno Yo estoy utilizando El que es elástico Y bueno Vamos a empezar De la parte de arriba Por ejemplo Voy a tomar aquí Esta tarjetita Y donde yo quiero Que se quede la vista Es donde voy a empezar Por ejemplo Aquí voy a empezar Hacia abajo Voy a pasar del otro lado Va a ser como Si fueran botones Para quedado Conjunto con las otras pulseras O con los aretes Que hicimos en el video anterior Aquí podemos agregar Una cuenta Si ustedes gustan O solamente vamos a Tejer Así Yo en este caso Nada más voy a tejer Para que vean Cómo queda Entonces Ahorita aquí Yo lo termino Y se los muestro El final Ya el trabajo Terminado Y Ya lo que vamos a hacer Es que vamos a Hacer el nudo Cortamos Ya tenemos lista Nuestra pulsera De cartitas Ya más ustedes La pueden Aquí voltear Va a quedar así Así que les parezca la idea Una idea súper fácil Sencilla Ya pueden irse a A la fiesta El festival pues De independencia Con todos sus accesorios Así bien nice Y pues no se olviden Que también tenemos El video de los Aretes Para que pasen A verlo Ya en conjunto Con sus aretitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!